por los enfermos las personas por nuestras autoridades salud por todos los médicos por el personal que atiende a los enfermos por los familiares por los ocultos para los jóvenes para las personas a partir de la gente de los días a veces no vaya tanto descanso sus doctores pueden ser condenados pacientes para los frutos y los ausentes que estarán para celebrar dignamente sus grados misterios que conocemos en un momento de silencio, nuestros pecados. A los 22 siglos, yo confieso a Dios todo poderoso, y entre ustedes, hermanos, he dejado mucho de pensamiento a la obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mirar mi culpa. Por eso, abuelo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, que ustedes, hermanos, y tercera familia, te dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga su misericordia, y nosotros los podemos despedirnos en los pecados. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, el Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Concébenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Inmaculada Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Tenga la onda de sentarse, escuchemos con atención la palabra de Dios. El libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol desprohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Y él te le respondió, Oí tus pasos en mi jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, La mujer que me diste por compañera, me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia se aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de almover su calor. A la mujer le dijo, ¿Multificaré las fatigas de tus embarazos y con todo les darás a los santos hijos? Los impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, Por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol que te fue de comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacará de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirás árboles y espinas y comerás de las hierbas del campo. Calderás tu pan con el sudor de tu mente hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella te saqué. Eres polvo y el polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva. Porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusieran. Y el Señor Dios dijo, Aquí está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros por el conocimiento de la vida y del mal. Que no vaya ahora a extender la mano para tomar los puntos de la vida. Se los toma y viva para siempre. Entonces, el Señor Dios les puso del jardín del Edén para que trabajara el suelo de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre colocó al oriente del jardín de Edén a unos perulines con unas espadas de fuego ardiente para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. Vamos. Tú eres el Señor Nuestro refugio Desde antes de que surgieran las montañas y la tierra y el mundo aparecieran existes tú, Dios mío desde siempre y por siempre. Tú eres el Señor Nuestra refugio Nuestra refugio Tú haces volver al polvo a los humanos diciendo a los mortales que retornan mil años para ti sin conveniente que pasó con una breve memoria Tú eres el Señor Nuestra refugio Nuestra vida Nuestra vida es tan breve como un sueño semejante a la hierro que disfrute flores en la mañana y por la tarde de las chicas y semillas. Tú eres el Señor Nuestra refugio Enseñanos a ver lo que es la vida y semejante a la hierro Hasta pronto, Señor vas a tener vocación de los ciegos hasta pronto Tú eres el Señor Nuestra refugio Nuestra refugio Nuestra refugio No solo de pan viene el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de Jesús Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Marcos En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer entonces llamó a sus discípulos y les dijo me da lástima esta gente ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer si los mando a sus casas en ayudas se van a desmayar en el camino además algunos han venido de lejos sus discípulos le respondieron y no se puede conseguir pan aquí en descontado para que coman esta gente les pregunto ¿cuántos panes tienen? ellos le contestan siete el sueldo que la gente se sentara en el suelo tomó los cien de panes produció las gracias los partidos con las dos discípulos para que los discípulos siempre los fueron discípulos realmente el programa es un discípulo también no hizo que los distribuyeran la gente comió hasta que daba satisfecha y todavía se recogieron siete canastos de sobras eran unos cuatro mil que suelo desvío y vemos el palcón por su discípulo se llegó a la región de la humanidad palabra del señor tenga la onda de sentar su nombre buenos días a todos para la presencia de Dios el bien que nos proceda a su dimensión como lo han hecho en algunas otras celebraciones a propósito del carnaval Dios nos puso aquí en la tierra para trabajar para trabajar la tierra para hacer la vida para ganar el pan con su nombre la gente pero también el hombre necesita distraer también necesita recorrer también necesita momentos donde dejar atrás el trabajo donde encontrar la relación donde vivir con la familia o vivir con los hermanos no está prohibido yo también tiene para nosotros que descanse de la posibilidad de nuestra vida todo hay que hacerlo de una manera ordenada y sin exceso para llevar un buen hombre una buena competencia y el hecho de que lo que dirá la palabra de Dios el día de mañana en la primera lectura dice así de que seas fiel ante Dios y que cumplas los mandamientos eso es cosa tuya y es lo que dirá mañana la palabra de Dios pongo delante de ti a tu fuego pongo delante de ti el bien y el mal escogen bien pongo delante de ti la vida y la vida y la vida nadie nos obliga somos nosotros quienes tomamos la decisión todos nos pueden la decisión para encontrarnos como familia como comunidad que encontremos reposo que encontremos la alegría del corazón la sana convivencia en nuestras familias todo lo que hizo Dios todo lo hizo bueno todo lo que hizo es malo lo que le sobró la victoria es un proceso y lo que le sobró es un proceso que le llega hacia el texto de la primera lectura que la sorprendente engañó a la mujer y la sedujo para que comiera del fruto que Dios le había dicho que no comía ¿cuál era ese fruto? de los frutos largos de la ciencia del bien y del mal ¿a qué se refiere? Dios siempre decidirá lo que es mejor para nosotros lo que nos conduce a la felicidad pero cuando nosotros suplantamos el lugar de Dios es decir pues Dios quien decide lo que es Dios no está un consejero vecino era no llegando a los pesos en la mayoría de los enfermos pero también no alcanzamos en el área de los enfermos y eso puede que nos trae consecuencias no siempre muy buenas para nosotros entonces cuando plantamos el lugar que le corresponde a Dios nos hacemos daño a nosotros y luego lo compartimos con nosotros y es así como viene el desorden que vamos a estar en las desgracias que estamos en la primera de esta clase y se tiene un tiempo de largo de un poco de largo de la ciencia y el bien vamos a escuchar al hombre que se está enojando a Dios y se dice que se tiene la mano a los grupos de la vida y el bien parece que Dios está enojado o que no nos quiere compartir esa vida si ya el ser humano se ha matado de Dios lo que estamos hablando de eso es que su error no se prolongue por toda la ventanilla o que si ese error se prolonga por toda la ventanilla es la muerte para el ser humano no solo la muerte física también la muerte espiritual es el ardecapista para siempre de Dios entonces por eso Dios toma esa decisión lo expulsa del paraíso pero esa es la muerte dice que esos son los vestidos o si los vestidos de bienes para Adán y para él y una cosa que es muy importante si Dios se expulsa a poner en el paraíso es para volver a ponerlo cerca a él para entrar ya no un paraíso sabrán sino un paraíso y el cielo y Dios es el número que va a ir acompañando a sus hijos siempre estará dispuesto al perdón siempre estará dispuesto a la bendición entonces en esta celebración pedimos a Dios que nos conceda el regalo de su bendición su protección y la otra parte nos corresponde a nosotros una cosa que yo les he pedido mucho en mi ser a propósito de la carnaval es que cuidarnos de la familia si cuidamos a una persona que ya se asiguió es muy triste que a veces por los sucesos que tenemos aquí a los amigos o familiares es muy triste eso que allá que hay un nuevo yo lo hice el suceso de la familia que había mucha gente y no tenían ya que comer entonces llamó a sus discípulos y dijo me da lástima me llevan tres días conmigo y no tienen que comer si los mando a sus cartas en ayunas se van a desmayar además algunos han venido de viejos esa expresión muchas personas vienen de viejos vienen los hijos docentes vienen de los pueblos vecinos tratarlos recibirlos como de casa ser buenos santos no sé no sé y no sé que no no Pero el Señor dice, bendito. Bendito. Y le decimos al Señor, bendice nuestra convivencia. Bendice a todas las personas que van a trabajar. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice Dios, que nos acompañe a nosotros. Y dice que la gente comienza a hacer el acceso. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar con nosotros. y también al pendiente de protección civil y nuestros médicos por cualquier cosa que llegara a pasar que estemos solicitados por aquí en todos y seamos por la bendición que vamos a recibir y por el servicio que se va a ofrecer que ha sucedido bien aquí en esta parte que se le gusta que llegamos a plegar que llegamos a su señor y en cada época se respondemos te lo pedimos señor cada quien si gusta hacer alguna petición y todos respondemos te lo pedimos señor 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 te lo pedimos sorry t lo pedimoséro te lo pedimos sa te lo pedimos Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Rafael Sandoval, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admídelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fiel es a la recomendación del salvado, y siguiendo su dirita enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo Señor Jesucristo, que ejes a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra, considera la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con su Espíritu Como hijos de Dios nos damos un signo de paz Y con su Espíritu Un pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Aquí es el pecado Un pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Aquí es el pecado El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos, Él es Cristo, el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Gracias por ver el video 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 Con todo el pueblo de Dios, una fiesta celebrar, porque Cristo en comunión ha venido a nuestro altar. El Señor nos invito ya, por amor a su cuerpo acumular, ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da, aleluya, aleluya, aleluya. Oremos. Hay quienes no acumularon sacramentalmente, unimos nuestras manos y decimos la siguiente oración. Señor Jesús, yo quisiera recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre. Con el Espíritu y fervor de los ángeles y de los santos. Amén. Amén. Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnete mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu greya amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Modifica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, según tu corazón. Envía, Señor, operarios a tu mías. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el eterno descanso. Sus almas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Vamos a hacer una oración de bendición por la plaza de todos y desde aquí para todos los puestecitos y para todos los que van a trabajar. Oremos. Señor y Dios nuestro, al reunirnos gozosos para ofrecerte este lugar. Señor, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus beneficios. Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida. Por eso le vamos hacia ti, nuestro espíritu agradecido, porque participamos de tu bendición descendente. Te bendecimos, Padre, porque hoy podemos ofrecerte públicamente estas fiestas que darán inicio en este día. Te bendecimos, Padre, porque en este lugar de encuentro entre los hombres va a ser posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas que contribuyan al desarrollo y bienestar de todos. Y junto con la alabanza, hacemos también nuestra súplica a descender sobre nosotros, nuestras vidas, trabajos, intereses, la bendición abundante de tu gracia, para que desde este lugar visible nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que eres la fuente y el principio de la vida del cuerpo y del espíritu, digna te bendecir esta agua que vamos a utilizar con fe, para implorar el perdón de nuestros pecados y para alcanzar la protección de tu gracia contra todas las enfermedades y las hechanzas del enemigo. Concedernos, Señor, por medio de tu misericordia, que el agua viva nos sirva siempre de salvación, para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio y evitemos todo mal, alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Benditares de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, Dios te salve, María. Benditares de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Benditares de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Benditares de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Entonces los que gusten se van a acercar mientras podemos hacer un cajito. Amén. 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 En la voz que jubiló, ya mi llanto de cesar, el Señor es salvado. Cuando tengo que sufrir, en ti pensarás, Señor. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Porte el aplauso a Nuestro Señor, a Nuestro Salvador! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el aplauso a María Santísima, a Nuestra Dulce y Tierna! ¡Viva Tecolotlán! ¡Viva! ¡Vivan los hijos ausentes! ¡Viva! ¡Vivan todas las familias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el aplauso para todos y que nuestras fiestas se lleven en el orden y con la bendición de Dios Nuestro Señor! Bien, iniciamos estas fiestas con la bendición de Dios Nuestro Señor. Lo que esté en nuestras manos, hagámoslo lo mejor posible. Seamos buenos anfitriones y que todo suceda en el orden establecido por Dios. Les doy la bendición y no sin antes agradecerles qué bueno que quisieron tener este momento de encuentro con Dios, pedir su gracia, su protección, su bendición y que Él nos dé la fuerza para llevar adelante este proyecto en su nombre. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Bien, a todas nuestras autoridades y organizadores. Sepan que en la comunidad vamos a estar orando por ustedes. No están solos, nos vamos a estar acompañando. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Amén. Que tengan un feliz y bendecido día, felices fiestas. Un fuerte aplauso para todos. Feliz amos de esta ciudad. Aplausos. Aplausos. Un Señor que vamos a hacer por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida. Tus manos amasán mi valor, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre. Que son los que se cargan de la salud y de la vida de todos nosotros. Saludar y darle la bienvenida a los hijos ausentes que ya están con nosotros, a quienes vienen en camino y llegarán en los siguientes días. Y bueno, agradecerle también a todo mi equipo de trabajo que está aquí presente, a los integrantes del patronato, a las regidoras, regidores, a mi familia, representada por mi madre y desde luego a nuestras candidatas. Deseamos de corazón, como presidente municipal, como gobierno, que todo esto nos salga de la mejor manera. Y ojalá que cada uno de los que tenemos una responsabilidad tan grande en este carnaval, pues sea para el bien de todas y de todos. De verdad, muchas gracias. Es la primera vez que en un carnaval se hace esto. Y bueno, lo tratamos de hacer con la intención de dejarlo como precedente para que se pueda bendecir todo lo que aquí acontece en la Plaza de Toros, en la Plaza Principal. Todo está preparado, todo está listo para esta fiesta. Hay algunos integrantes del patronato que están allá trabajando desde muy temprano también. Entonces, de corazón aprovecho para agradecerles a todos los hijos ausentes y a todo el pueblo en general su confianza. Y desde luego a mi equipo encargarles que me ayuden en esta responsabilidad, porque al final ahorita todos somos observadores de lo que pueda acontecer. Y que al final cualquier cosa estemos con mucha comunicación para la seguridad de todas y de todos. Muchísimas gracias también a don Enrique y su esposa por acompañarnos en esta celebración. Y que Dios nos bendiga, Padre, no nos dejen las oraciones todos los días. Muchas gracias. Que tengan un excelente sábado y nos vemos más tarde en el desfile del entierro de mal humor. Muchas gracias.